Que en este otro ejercicio tenemos cuadros de lados Guardamos 0 en x Pero vean que al guardar 0 en x Aquí también me están pidiendo el valor de y Entonces vamos a guardar 4 en y también Y hacemos la función completa Alfa y más 2 alfa x menos 3 Me da 1 Me tiene que dar 0 Por lo tanto la a no era correcta La b dice y más x menos 4 Le damos igual me tiene que dar 0 Por lo tanto si puede ser solución Con la b Es y menos x me da 0 Y con la d Es y menos 1 medio x Más 4 Me da 8 Por lo tanto tampoco es Me da que dice igual a 0 por lo tanto me tiene que dar 0 Ahora probemos el otro Guardemos 1 en x y 5 en y Y hacemos la operación Y más x menos 4 Me da 2 Y habla la correcta Y con la última la c Me da 0 Por lo tanto la opción correcta Entonces si va a ser la opción C ¿Por qué? Porque me vean que dice igual a 0 Entonces me tiene que dar igual a 0 Y con la otra opción correcta